Con la reciente confirmación de que el anime de Kubo-san va a ser retrasado por COVID y recién va a volver en abril, ya son más de 5 animes los cuales han sido retrasados por esta causa. Ya parece que estamos volviendo a 2020 cuando todos los animes se retrasaron por esto. Pero ¿por qué esto está pasando de vuelta? Cuando parecía que la industria del anime no sufría más por esta razón, de a poco varios animes se están viendo afectados de nuevo por este virus. Y seguramente todos oyeron los casos de este año, pero también el año pasado tuvimos un anime que se vio afectado por lo mismo que fue el anime de Isekai Oji-san. Aparte de este, se rumoró también que la producción del último episodio de Chinsoman fue afectada por esta misma razón. Pero ¿realmente qué está sucediendo adentro de la industria del anime actualmente? ¿Es el COVID el problema o hay otras razones detrás de todos estos retrasos? Para ya darles la respuesta, el COVID no es el problema. Bueno, digamos que sí, pero solo es un 50% de todo el problema que está pasando actualmente en la industria. Primero les voy a explicar el por qué en pleno 2023 el COVID está siendo un problema de nuevo para la producción de animes. Y después pasamos a la otra razón por la cual los animes se están retrasando. Que es una razón que ningún estudio cuenta y todos se excusan con qué es el COVID. Yo que estoy en Japón les puedo decir de primera mano cómo está la situación acá. Y la realidad es que sí, estamos en medio de una ola de COVID, pero el país sigue funcionando normal. Hay que seguir las normas como todo, pero no estamos en la misma situación del 2020 cuando no había vacunas y se sabía poco y nada del virus. Los estudios de anime en Japón siguen funcionando normal, las personas siguen yendo a trabajar y el COVID aunque sí, sigue existiendo y como les mencioné, estamos en medio de una ola. No es un problema para la producción de animes en Japón, pero el problema del COVID y los animes no se remonta a Japón, sino a China. No es novedad saber que todos los estudios de animación en Japón trabajan en conjunto con estudios de China. Como también contratan animadores independientes de este país y también de muchos otros países, los estudios de animación de Japón subcontratan estudios de animación en China para que los ayuden con la carga de trabajo. Y así es como todos los estudios de anime trabajan. Hay muy pocos estudios de anime acá en Japón que hagan todos los episodios de un anime ellos mismos. Ni qué decirles de animes que son largos. Para aquellos los cuales no estén al tanto de la situación del COVID en China, está totalmente fuera de control. Este es un canal de anime, así que no me voy a poner a profundizar en las políticas del gobierno chino, porque seguramente mi Xiaomi es... La cuestión es que el COVID en China sí es un problema. Varios estudios de animación allí tuvieron que cerrar, mandar a los trabajadores en su casa por la propagación del virus y por las políticas del gobierno. Y esta tan solo es la primera parte por la cual están sucediendo los retrasos en los animes. Por otra parte, también se sabe que esta primera temporada del año es la más complicada siempre para los animes. Esto porque a finales de año y a principios, en Japón y en la mayoría de países se dan vacaciones. Lo que hace que se junte muchísimo trabajo en pocos días porque ningún animador quiere utilizar sus días libres para trabajar. Lo normal. En China, justo este año, en enero, se celebró el nuevo año chino. Y el gobierno también da días libres, da vacaciones. Lo que hace que otra vez los estudios de animación cierren y no se trabaje en esos días. Imagínense que animadores de China han comentado que vienen estudios de Japón ofreciéndoles 5 veces más la paga de un corte normal para que acepten el trabajo, pero ni así aceptan el trabajo. Y esto está sucediendo actualmente con la mayoría de animadores en China. Entonces, claro, aunque los estudios en Japón les ofrezcan el triple, el quíntuple de salario a los animadores en China por trabajar en esos días, estos no quieren trabajar en sus días libres. Lo que, como recién les dije, es normal. Lo que está haciendo que dificulte muchísimo más la producción de los animes en esta temporada. Para que se entienda mejor, y a modo de resumen, el problema del COVID entre muchas comillas, les leo textualmente dos notas que el director de esa ecano compartió, de ciertas cosas que le dijo a uno de los productores de Aniplex en esta situación. Y de acá ya directamente derivamos a la segunda razón por la cual ciertos animes se están retrasando. Pero primero vamos con esta nota. Hace un tiempo hablé con un productor de Aniplex. Le dije que debería dejar de poner tantos animes nuevos en la temporada de invierno o en enero. Todo el estado va a estar completamente quemado por las vacaciones de año nuevo y no van a poder disfrutar de su tiempo libre. También el hecho que el nuevo año lunar caiga en febrero. Este año es diferente porque justo cayó hace unos días en enero. Por esta es la razón que muchos están retrasando. Hace que la gente alrededor de esa fecha no trabaje. Este es el primer comentario que hizo este director. Y lo que dijo es que fueron completamente rechazados. Por otra parte, también comentó acerca de la producción que se hace en China. Y comentó que uno de los productores le dijo a él que intentó ofrecerle cinco veces más la paga por un simple corte y nadie quiso agarrarlo. Porque es importante para ellos el tiempo de vacaciones. Eso significa que aunque le pagues tres o cinco veces más por hacer el trabajo de los últimos cortes, nadie va a querer hacer ese trabajo en sus días libres. Por otro lado, como les decía, la segunda razón por la cual los animes se están retrasando es Aniplex. ¿Qué tienen en común? El anime de Nier, el de Ayakashi Trangle, el de Unite Up y la mayoría de animes que se retrasaron. Que todos son producidos por la compañía de Aniplex. Una de las compañías más grandes de anime en Japón. Y para que se den una idea, Aniplex no solo está trabajando con estos animes, sino que en el pasado trabajó con animes como Naruto, Kimetsu no Yaiba, Sonobiske Doll, Seishu Mutairo, un montón de animes conocidos. Y es una de las compañías que al año produce más anime. Por eso también están apareciendo muchas más problemáticas. No sé si muchos recuerden, la Aniplex Fest que fue el año pasado, confirmaron una cantidad brutal de proyectos. Y esto claro, en algún momento iba a tener sus consecuencias. No podés confirmar tantos animes o abarcar tantos proyectos en una industria funcionando como la del anime. Aniplex intenta sacar una cantidad exagerada de animes por temporada, porque la función de ellos simplemente es hacerles llegar el proyecto a sus estudios importantes, como lo es A1. Y por la forma de trabajo y porque directamente A1 pertenece a Aniplex, no le queda otra opción que aceptar los proyectos que le caigan. Y es por eso que suceden las cosas que están pasando. Para que de vuelta, entiendan mejor, les dejo otra nota que le hicieron al director, en este caso de Sword Art Online y otros animes, hablando del trabajo que le llega de Aniplex y cómo hacen para desenvolverse con el mismo. Dando ejemplo de varios animes, como Liquor y Recoil, de cuándo el anime tenía que salir y al final terminó saliendo. Las cosas que él comentó, que él se enteró trabajando en A1, es que Shinichiro Kashiwada, que fue durante mucho tiempo productor en el estudio J's Staff, antes de pasar al estudio A1, dimitió en noviembre del año pasado para asumir la responsabilidad del retraso de Ulmes en el estreno de la última película de Sao. Recordemos que Sao es propiedad de Aniplex y aparte hay otro título importante que acá no se comenta, pero me parece importante decirlo, que es el anime de 86. Este también tuvo retrasos muy importantes y todo esto va de la mano. Por otro lado, nos da el ejemplo de Liquor y Recoil. Según se tenía planeado originalmente, el anime de Liquor y Recoil tenía que haber salido en otoño de 2021, pero salió recién en julio de 2022. Se emitió con tres temporadas de retraso. Obviamente que esto nunca nadie lo supo, pero si vemos el anime nos damos cuenta que esto es verdad, porque hasta tenemos un episodio de Halloween que tendría más sentido si se hubiera emitido en otoño de 2021. Y acá uno se da cuenta de la manera que está trabajando esta productora con su estudio. Hay dos problemas con Aniplex. El primero es que tiene demasiados títulos y sigue sacando más. Y el segundo es la gran calidad que pide para estos títulos, porque si vemos los animes de A1, nos damos cuenta que no son animes normales o con una calidad normalita. Es impresionante la calidad que tienen, pero lamentablemente no todos los estudios pueden satisfacer las exigencias de Aniplex. Y esta es la razón por la cual la gran mayoría de proyectos terminan en manos de A1. Kimetsu no Yaiva, por ejemplo, también es parte de Aniplex, pero claro, la forma que se trabaja en Ufotable es muy diferente a la que se trabaja en A1 y en general en cualquier otro estudio. En el caso de Kimetsu no Yaiva, como bien comentadito, es un proyecto que tiene suficiente dinero, suficiente tiempo y una abundancia de personal de primera clase. Es por esta razón que Kimetsu termina siendo un producto de gran calidad. Pero como recién el mismo mencionó, no todos los estudios tienen la posibilidad de tener los tiempos de Kimetsu no Yaiva. Eso les digo, va para otro video, porque podríamos pasar como poco 10 minutos hablando de por qué Kimetsu no Yaiva es capaz de tener esa calidad a su vez siendo producido por Aniplex. Pero como les digo, vamos a dejar eso para otro video. Por lo cual, resumiendo, la razón por la cual los animes ahora volvieron con estos retrasos, entre muchas comillas, por COVID son China y Aniplex. No todos los animes que se retrasaron son producidos por Aniplex. Por ejemplo, Kubo-san no es producido por esta productora. Pero aún así se sabe que el COVID no fue el único problema en la producción de este anime. Lo que a muchos sí nos parece ridículo y hasta en parte parece que se burlan de nosotros es que los del comité siempre se excusen con que todo es culpa del COVID, que ellos no tienen nada que ver, que es retraso por COVID, cuando se sabe que esta no es la principal razón. El anime de NieR, por ejemplo, desde antes que saliera, se sabía el desastre de la producción. Y los que estábamos al tanto de esto, sabíamos que no iba a durar mucho tiempo en emisión. Y efectivamente, después del episodio 3, se confirmó que este anime se retrasa indefinidamente y no se sabe cuándo va a volver. Y acá los problemas son bastante grandes. Imagínense que la gran mayoría de animes que se retrasaron ahora o que se pospusieron, se pospusieron de forma indefinida. Ni siquiera los estudios ni los productores son capaces de darnos una fecha específica para cuándo va a volver el anime porque no tienen ni idea cuándo van a solucionar todos estos problemas. Les digo, la verdad que en el punto que estamos actualmente de la industria es un punto bastante deplorable. Obvio que se juntó con muchas cosas, con el tema del COVID en China, pero sí que dio para que salten más cosas sobre la producción, sobre la forma que tiene para trabajar Aniplex, que es desastrosa y también da para hacerle un video entero a Aniplex porque hay mucho más de qué hablar. Pero en este video solo les quería mencionar el tema de por qué los animes se están retrasando porque como también les dije, me parece ridículo que siempre pongan la excusa del COVID cuando verdaderamente no es lo que está pasando adentro de la industria. Así que ha afectado mucho el tema del COVID en China por lo que ya hice mención, el tema de los estudios en China, pero eso tan solo era el 50% del problema. Y ahora sí, muchas gracias por ver este video. No te olvides suscribirte si te gustó, como también echarle un vistazo a mis otros canales por si te interesa el contenido de Japón o querés ver los directos de Twitch resumidos que hago todos los días a las 10, 11 de febrero de Argentina. Y si te quedó alguna duda del video, podés hablarme en Instagram o entrar al servidor de Discord. Y si querés apoyar de forma directa el contenido de este canal, no te olvides pasarte por la opción de miembros del canal que me ayudaría un montón. Ahora sí, muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en unos días con el próximo. Un saludo y adiós.